Adelante, dales un poco de humo. Luego ya no lo notarás. Déjenme pasar. Rápido, a un lado, muévanse. ¡Cruz! Sabía que eras especial. Y ahora mírate, una ganadora. Serías una gran corredora en nuestro equipo. Podemos... Lo siento, señor Sterling. Jamás correría para usted. ¡Renuncio! ¡Entonces corre para mí! ¡Eh, señorita Cruz! ¿Harías feliz a este viejo si corres para el equipo Dainoco? Recuerda que hemos tenido grandes corredores. ¡Es cierto, Carl! Eh, oigan, todavía estoy aquí. ¡El equipo Dainoco, Cruz! ¡Contrátala! Es igual. Rayo, ya que te retiraste, te quiero el lunes muy temprano para tomar unas fotos. Ahí estaré, señor Sterling. ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué? ¿Por qué aparece mi nombre? Tú iniciaste la carrera. Así funciona. ¿Qué? ¿Quién? ¡Un momento, no! Si el Rayo gana, él decide cuando deja de correr. ¡Ese fue el trato! Hola, soy su abogada. ¡Ese fue el trato! ¡No! ¡Usted no es alguien gentil! Aunque, la verdad, admito que sirven de buenos guardafangos a un precio accesible. Oye, Sterling. ¿Qué tal si tú y yo tenemos una charla? ¡De millonario a millonario! ¡Cruz! ¡Bueno, punto, Cruz! ¡Cuéntanos todo! ¡Vuelta por vuelta! ¡Fue genial! ¡Eh! ¡Ey! 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 Tiene un gran talento. ¿Eh, Doc? Bueno, tuvo un gran instructor. Y ahora tú decidirás cuando te retiras. ¿Qué harás esta vez, letrinas? ¿Letritas? ¡Jajaja! Claro que voy a competir. Pero primero yo... Tengo algo importante que hacer. ¿Qué harás esta vez?